Y ahora presentamos TV Exclusivo, el programa más variado de la televisión. Informaciones, deporte, música y todo lo que usted quiere ver lo encuentra en TV Exclusivo. Disfrute a partir de este momento de un programa espectacular en TV Exclusivo. Productor David Marín. Amigos, bienvenidos como siempre a una edición más del programa que usted siempre está acostumbrado. Ya es parte de su familia, TV Exclusivo. Maríquel Chapin le saluda. Bienvenidos hoy y siempre. Que Dios te lo bendiga. La fiesta continúa. ¡Qué rico, qué rico, señoras y señores! Bienvenidos una vez más a su programa TV Exclusivo. Estamos desde Nueva York. Con esa felicidad que todos debemos de llevar hoy. En un programa navideño, un programa que quiero que toda la familia esté en unidad. Si usted se disgustó con alguien, aproveche hoy. Es el momento apropiado para decir Feliz Navidad, pero queremos hacerlo en unidad familiar. Quiero solicitar un fuerte aplauso para todo el personal de TV Exclusivo. Quienes todos les estaremos brindando durante el programa, saludos familiares, saludos de amistad, saludos de amor, de mensaje. Vienen unos artistas de verdad que ustedes van a vivirlos, a disfrutarlos. Señoras y señores, quiero que escuchen esta voz indiscutible de nuestro Dentista del Pueblo. Vendrá más adelante, pero antes yo quiero que él salude a nuestra comunidad como el Dentista del Pueblo. El hombre que se preocupa por una sonrisa feliz. Por una sonrisa amplia, donde no tenemos que taparlo en la mano para reírnos. Gracias al Dentista del Pueblo, el doctor Héctor Bernabé. ¡Un aplauso, mi chico! Gracias, Chepín. Queridos televidentes, gracias una vez más por permitirnos ingresar a sus hogares. Llegó la crisma, llegó la Navidad y llegó con la bendición de Papá Dios. Porque estamos celebrando una fecha muy importante, donde renace nuestra esperanza, nuestra alegría y muchas reflexiones para la vida, lo que estamos viviendo en este momento. ¡Feliz Navidad, queridos televidentes! ¡Feliz Navidad, queridos pacientes y para toda la gente latina y americana en este país! ¡Gracias! Gracias al doctor Bernabé, gracias a él, muchos están con esa sonrisa brillante. Señoras y señores, por acá quiero hacerlo rápido, porque hoy vamos a hacerlo bien rápido, la presentación de Denise de la Isla del Encanto, la Niño del Coquí. ¡Órale! Les mando un beso y un abrazo a todos y les deseo una feliz Navidad. Y a todos los de Puerto Rico que están viendo este programa hoy, los adoro. Y feliz Año Nuevo, porque ya hace años viene de progreso. De Costa Rica, la chica que movió la colita en Sábado Gigante y quedó popular, ya. Ahora ya no la mueve, pero la mueven ellos allá como quiera, tienen el video, ¿verdad? Claro que sí, Marí, y muy feliz de estar acá. Una noche más llena de mucha alegría, mucha emoción, muy emotiva, celebrando una Navidad. Así que quiero desearles una feliz Navidad a toda esa gente linda que está allá en casita, viéndonos. Y a todas, a todas mis compañeras acá en el set. Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. ¡Qué rico, señoras y señores! Eso es Costa Rica. La voz del Salvador la trae siempre nuestra querida guanaquita, como yo le llamo. ¡Oh, oyeme! ¡Oh, oyeme! Ella no mueve la colita, pero sí mueve el atolito del norte. ¡Ay, El Salvador cómo se identifica, verdad, con esa comida! Es que la gastronomía nuestra es una delicia, ¿verdad? Ella es Kelly del Salvador. Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien ahí en sus casitas, compartiendo ahí esa cena familiar tan hermosa. Y, bueno, no se les tienen que olvidar el significado verdadero de la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Rey de Reyes, nuestro Dios. ¡Wow! ¡Qué rica! En el programa le tenemos demasiadas sorpresas. ¡Qué bonito, señoras y señores! Seguimos con el pulgarcito de El Salvador. Y para eso tenemos a una niña que se preocupa por la belleza de todo el ser humano que se le pega y que le rodea. ¡Ah! Una representante, un negociazo, ¿eh? Un negociazo, que ella misma ustedes pueden participar también en eso. Ella es del pulgarcito de El Salvador también, Mirna. Espero que disfruten de esta Navidad. Muchos saludos a todos nuestros seres queridos. Y les deseamos lo mejor, que pasen buenas noches en Navidad. Señoras y señores, la rubia más querida de la chica TV, inclusive... No, todas son queridas que nos dicen. La rubia es pelita. ¡Mentira, mentira! ¡Ella es Paulina, de Grecia! ¡De Grecia, la Grecia! Hola, muchachos y muchachos. La pasamos súper, súper bien. Hoy es Navidad y como saben todos, si no saben, van a saber, porque sí van a ver. Vamos a tener unos artistas espectaculares y todos somos de sonrisas por el hecho que tenemos acá el Mr. Barnabés, que nos regala sonrisa y interiormente nos había dado una buena sonrisa. La sonrisa es lo que importa. Señoras y señores, pero yo no puedo continuar el programa si ella nos saluda a nuestra comunidad querida, que ya están pegados con nuestro programa, a esa familia de Grecia. ¡Maron, donosmanship 그렇innen, como yo hablo en Grecia. ¡De acuerdo, de studies a mí, no me preocupéis! Marín, tu puedo hacerlo? ¡M Yup! ¡Vémonos aur 53deras! ¡Vaya a Frec Eastwood! ¡Vaya a Frec Eastwood! ¡Vaya a Frec Eastwood! ¡Vaya aOME! ¡Señora y señores! nos vamos directamente a el área de sudamérica donde esa gente linda sufre por la corrupción de nuestros queridos pero bien hoy estamos navidad y quiero que nos aguanten por última vez en este año todo lo que les vamos a tener que decir en el próximo año en el próximo programa que viene de año nuevo porque ahí les vamos a soltar la lengua de verdad para decirles las verdades a nuestros queridos presidentes incluyendo al negrito del batey de acá que nos ha mentido tanto verdad pero de eso se trata de nosotros divulgar lo bueno lo malo y lo feo señoras y señores de venezuela hija predilecta de ese país de las hermosas mujeres las que se han robado las coronas por su belleza de universo bueno muchas muchas gracias por esas flores estoy muy contenta de estar aquí en tv exclusivos amigas y amigos muchos besitos a todos ustedes y una feliz navidad yo les deseo que la pasen muy bien con su familia y por supuesto que si no está con su familia por lo menos que les haga una llamadita que eso nunca está de más besos abrazos y no se perdon en este programa de hoy que rico que rico seguimos en suramérica claro y acuérdense que tenemos un país que tiene la línea divisoria del mundo y eso es donde es mi querido artista del pueblo el doctor héctor bernabé una artista que viene más adelante también de por allá de ese país querido y ahora lo representa acá en nuestro grupo la chiquita querida ella es de la vida del mundo a ecuador un aplauso para que no perdón bueno mis bebés mis chapulines aquí está el show de nati muy contenta de estar aquí el día de hoy compartiendo con ustedes navidad ya que navidad es familiar y hay que estar con mucho cariño con mucho amor así que vamos a compartir el día de hoy pues con besos con abrazos y ya saben chapulines que tiene que sintonizarme a mí dos días verdad ya que estamos en radio estoy en radio es decir vengo del radio estoy corriendo porque tenemos buenas sorpresas para todos mis chapulines regalos aquí conmigo tendrán buenos regalos pero eso sí siempre haciendo caso en sus casitas a sus papis y con mucha educación así que en mi radio fm punto con los ojos y bueno mis chapulines aquí con shopping riega el chisme que esto está bueno a mí no me gusta el chisme pero me entretiene señores y marina chapín de la eterna primavera guatemala de la tierra del que exhal guatemala de esa tierra pujante de ese oriente de guatemala ella es rosmery de jutiapa guatemala gracias gracias marín es un gusto para mí estar nuevamente acá con mi familia tv exclusivo les mandamos muchos saludos muchos abrazos que pasen una feliz navidad de tv exclusivo para casita qué rica señoras y señores desde nueva york la capital del mundo no se podía quedar en este programa tan familiar tan especial de navidad quiero que lo disfruten quiero que recapaciten que la música en los que nos trae es música de sentimiento y lo hace de verdad no nos dedicamos a cantar pero cuando lo hacemos digo lo hacemos que a veces yo me disparo también por el doctor del pueblo el dentista del pueblo con él tenemos el privilegio de iniciar esta programación de navidad felicidades que dios me lo bendiga y disfrute de uno de los temas que nos trae el dentista del pueblo el doctor es una música dedicada a mi padre me lo bendiga y Se van perdiendo en el tiempo mis años Se van quedando muy lejos Ya no me llevan mi padre la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño Cuando una estrella deseaba Todo recuerdo a mi padre Que con esa sangre en la Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio primero Con que lentitud avanzan Como quería ser grande Recuerdo para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre Muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos Y de nieve sus cabellos Oh señor Oh señor Téjenme el tiempo Te pido Porque tú Puedes hacerlo Porque yo en verdad No entiendo Dios mío Por qué Se nos va lo bueno Cuando se canse Cuando se canse En un día Tus pasos Yo quiero ser Quien los cuide Mientras tanto Dame tu brazo Y vamos a ver ¿Qué vas a decirme? Un aplauso para el doctor El dentista del pueblo Señoras y señores El doctor Héctor Benavé Yo quiero aprovechar de verdad Quiero aprovechar ya que estamos acá Para que usted le Le diga a nuestra gente Cuáles son los especiales Que tenemos ahora Porque nuestra gente Quiere aprovechar Y yo también quiero aprovecharlo Ya que está con nosotros Doctor Benavé Exactamente Chapin Yo siempre le digo a la gente La salud de su cuerpo vale Su sonrisa refleja La salud de su cuerpo Si tenemos efectivamente especiales Y yo quiero ayudar a esa comunidad La que no tiene seguro Que por alguna o otra razón No califica para ningún seguro Yo quiero ayudarle Siempre ayudan Como idea La consulta es completamente gratis Y también pueden empezar Un tratamiento sin dinero Simplemente le damos Buenos planes de pago Que bonito Señoras y señores Las experiencias Entran por uno mismo No es por nada No estoy inventando Pero yo he mandado Unos amigos De acá Productores también De Brownnet Que han tenido Esos problemas Y quieren lucir mañana Porque hoy Lamentablemente Se les rompió un diente O tuvieron un problema Con un puente Y es increíble Pero como el trabajo A la velocidad Que ustedes lo hacen Tan rápido Me llaman Los amigos Que yo mando Con el doctor Del pueblo Como le decimos El dentista del pueblo Y dicen Señor Marín De verdad No lo puedo creer Ahora ya puedo salir A la calle A sonreír Porque anoche Me rompió un diente Y ya lo tengo Como si nada Así que Un aplauso Para el doctor Héctor Bernabé Por esa Por ese profesionalismo Son 35 años ya Y podemos decir Muchas cosas positivas Del trabajo profesional Toda la familia Bernabé Están ahí reunidos Dialogando Que se puede hacer mejor Para ustedes Como pacientes De nuestro dentista Del pueblo Así que Feliz Navidad Y a sonreírle a la vida Así como yo Que no me está Por la boca De reír Ay que rico Porque tenemos Esa experiencia Profesional De los dentistas De la clínica Del doctor Héctor Bernabé Vamos a continuar El show Porque tenemos Muchas amistades Y muchos artistas Así que Claro que si Señoras y señores Sin más preámbulos Ya tenemos preparados Desde Panamá Acaba de llegar Al aeropuerto Y parece mentira Pero el dijo No Vamos a TV exclusivo Pero yo antes Quiero dialogar Con nuestro director Ejecutivo Mr. Mike Conavi That's the main In BronxNet Thank you Mr. Mike Thank you Mr. Mike You know My doctor Dentista del pueblo Que bella voce Ladies and gentlemen This is my Executive director For BronxNet Mr. Mike Conavi I can tell you What you can do For coming down To make a show Anything you like On TV You have to talk To Mr. Mike Conavi He got the big family In BronxNet And we Together We can do Something different In the Bronx And que bella familia For you So that we are Expanding services For educational Opportunities We are upgrading All of our Master control Infrastructure There's going to be Major construction And renovation Happening at BronxNet These are public Services for you For your students For your families To engage in media To build bridges Together David You are doing Great things On the fields Of the soccer Fields of dreams Across the Bronx With youth Programming And sports But you're also Doing great things Here at BronxNet With TV Exclusivo Presenting great Artists The marimba Orchestras The beautiful Singers Dancers And performers That are here And there are Great things to come And you too Can do a program On BronxNet We have workshops For you And we have In 2015 New studios Coming online New channels Coming online And we will Build community Together Keep Bronx Strong Para Siempre And happy healthy Holidays to all Thank you Mr. Mike Mr. Mike Thank you For supporting us And giving me Opportunity For bringing it To my community And different Countries I received the Message You know For the new Technology It's easy They watching BronxNet Italia Spain Belize Guatemala Ecuador Colombia All over places Because we are Online Global Exactly You know Thank you Mr. Mike For support My family TV Exclusivo Aplausos Aplausos For Mr. Mike Thank you Ladies and gentlemen Don't move away Ahora si nos vamos Directamente Con nuestro Artista del Pueblo Desde Panamá Nos llega la voz Que canta Que canta y encanta Y él es Junior Zúñiga Venga El aplauso Como hacerle comprender Solo existe ella Que para mí No existe nadie Que sea tan bella Que A su lado Me siento feliz Que me siento contento Como hombre y amante Como esposo Y amigo Que soy Mi cariño Le doy Como poderle explicar Para que al fin Entienda Que Ni siquiera En pensamientos Me atrevo a ofenderla Yo Que le he dado En mi vida No sé A qué vienen Ahora Estos tontos ¿Cómo puedo Dudar de mí Lo que tanto La quiero? Dime ¿Cómo puedo Hablarle A esa mujer Y que entienda Nada Es por Donde Que se Apoderan Yo no sé Que no tengo Dignidad Ni la quiero Tener Nunca Jamás Soy feliz Siendo esclavo De tu amor No quiero Ser libre Dime ¿En qué Tanto Motivos Yo le di Para que Ella se Que no No se No se Atreve A dudar Así De mí ¿Cómo Hacerle Competer En mi vida No existe Otra mujer Que con ella Yo tengo Suficiente Y el que Quiere No miente El que Quiere No miente Sabor Al monte Dime, cómo hacerme comprender que no existe otra Cómo hacerme comprender que no existe otra Dime, cómo hacerme comprender que será la preferida Cómo hacerme yo entender que no existe otra mujer Dime, dime por favor Cómo hacerme comprender que no existe otra Que no me quito la ropa porque no existe otra ¡Pensador! Cómo la convenzo que otra no que va Cómo la convenzo que en mi vida no existe otra mujer Cómo la convenzo que otra no que va Cómo la convenzo que otra no que va ¡Pensador! sabroso gracias gracias claro que sí rosmiri increíble un gran talento junior de verdad muchas felicidades estamos muy contentos nosotros de tenerte acá en tv exclusivo bueno la primera vez estuve aquí antes de salir de gira acabamos de regresar gracias a dios estuvimos en méxico panamá costa rica estuvimos en california y ahora preparando maletas nuevamente para salir otra vez tú eres para mí entonces somos vecinos la misma frontera cuéntanos un poquito acerca de la trayectoria cuando es que tú empiezas y bueno de empezar empecé de los cinco años no mi mami me rompía los instrumentos que no quería que fuera músico pero de ahí estudié música piano composición arreglos del canto y me dediqué a cantar con los grupos en mi tierra panamá y de ahí seguí y emigré a los eeuu de joven donde me compré me convertí perdón en el escritor de frankie ruiz bt ruiz cano estremera gran combo provican power y bueno muchos más hasta que decidí volver al canto y aquí estamos de nuevo y cuenta cuenta va dedicada a alguien en especial esa esa canción es algo y no mire es que los hombres siempre a mí a mí no yo no para los para los demás bueno un placer de tenerte acá y un aplauso claro que si no se llega desde panamá lo dejamos nuevamente con su próximo tema este tema lo voy a cantar por primera vez acaba de salir del estudio espero que les guste una parte de mí me pide que la olvide la otra me dice extraña sus besos y estoy tan confuso y no sé qué hacer pues aún la recuerdo y no se ponen de acuerdo un lado me dice que pida perdón que es mía la culpa cometí un error el otro me dice una confusión que ella no piense que es mía la razón porque es tan difícil ponerse de acuerdo y lo triste de todo es que aún la recuerdo y aunque no intento no logro olvidarla y lo malo de todo es que no dejo de amarla no dejo de amarla no quien sacó el ritmo de charanga vaya sabor me dice que no 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 me Sin pedir perdón y rogarle que vuelva a mi lado Dime tu amigo mío, dime qué debo hacer Si lograrle a esa mujer ponerme de rodillas O si subo al agua o a no mirarla ni darle la silla Dime tu amigo mío, dime por favor Si debo olvidarla o sin pedir perdón Y rogarle que vuelva a mi lado Porque sufro, porque lloro Mejor buscaré otro amor Alguien que me quiere mucho de verdad Que no me cause dolor, la olvidaré Dime tu amigo mío, dime por favor Si debo olvidarla o sin pedir perdón Y rogarle que vuelva a mi lado Si le ruego que vuelva a mi lado, quién sabe Si me tendrá amarrado Dime qué debo hacer César Si la quiero o me busca otra mujer Dime tu amigo mío, dime por favor Si debo olvidarla o sin pedir perdón Y rogarle que vuelva a mi lado Y porque sufro yo por ella Mejor será que la olvide Hay tantas mujeres bellas en la calle Que mi corazón lo pide Oye, tú sabes cómo dice esa verdad Voy a saber Mauricio Smith En la flauta Un lado que sí Me dice que la busque Que del amor yo no me asuste Un lado que sí Que busque su cariño Que la olvide pues me trata como un niño Que el otro que no Ya no aguanto ese dolor Un lado que sí No sé qué hacer con este amor Que el otro que no Bueno, lo que pasa es que Honestamente no sé Si la busco La dejo Dime de mí ¿Qué hago con ella? Gracias Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Somos la familia Shoheven Felicidades Merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad From Jimmy's Cafe Merry Christmas Merry Christmas and Happy New Year Merry Christmas and Happy New Year From Jimmy's Family Merry Christmas and Happy New Year Happy Holidays Feliz Navidad I want to wish everyone a very Merry Christmas and a happy and healthy New Year. This is what it's all about. This is the way to kick off the holiday season with some great salsa music. I want to thank my colleague, Assemblymember Marcos Crispo, for really helping organize this event. This is what it's about, celebrating with family and friends, listening to some great music. I'd just like to wish everyone, as I said, a Merry Christmas. Feliz Navidad to all. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Mi gente, aquí está su asambleísta Marcos Crispo para felicitarles en este día de Navidad. Para los amigos judíos que celebran Hanukkah, para los amigos afroamericanos que celebran Kwanzaa. Y para toda mi gente latina, la mayoría de los cuales celebramos la Navidad. Que Dios me lo bendiga a todos. Sea lo que sea que estamos celebrando, estamos agradecidos de Dios, de la oportunidad de tener un nuevo día y de compartir en familia. Y de tener ahora lo que esperamos es un año nuevo y próspero. Así que, a todos ustedes, que Dios me lo bendiga. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Aquí ahora quiero darles saludos a mi gran familia aquí de Bronx, en la área de Sunview y Castle Hill, celebrando esta fiesta navideña. Espero que todos tengan muchas celebraciones, que estén en su familia, que gocen, que se acuerden que estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo. Y que pasen un día muy alegre con esta familia, con la más importante familia. Y acordarles que aquí, su asambleísta, Luis Sepúlveda, estoy para servirle al pueblo. Y vamos a hacer muchas actividades para las Navidades y el año que viene. Que Dios lo bendiga. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. ¡Aja! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. A todos ustedes deseo que pasen unas felices navidades y un próspero año nuevo El año nuevo les traiga muchas felicidades La pasen bien, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que les traiga muchas prosperidades Bueno, le habla Rubén Díaz Jr., presidente del Condado de La Salsa, el Condado del Bronx, aquí en el show del Marín El Chapín Le quiero desear a todo el mundo feliz navidades, ahora que tenemos que reconocer que este es un tiempo de estar con nuestra familia De pasar el tiempo pensando en el nacimiento de Jesucristo y hacer algo bueno para nuestros vecinos, para nuestra comunidad Y aquí yo me siento orgulloso de que todos ustedes me apoyan, estamos mejorando en el Condado del Bronx. Simplemente les quiero desear Feliz Navidad. Soledad es tan tierna como la mapoda, que vivió siempre en el trigo sola, sin necesitar de nadie, ay, mi soledad. Soledad es criatura primorosa, que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor, ni enganza, ay, mi soledad. Soledad, vives como otra cualquiera, en la aldea donde nacieras, clava con señora y ríe, ay, soledad. Soledad es tan tierna como el agua que llega, pero yo la quiero así distinta, porque es sincera. Soledad es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial, no sabiendo ni a dónde vas, que feliz vive mi soledad. Soledad es tan bella como una paloma, y tan clara como el sol que asoma, por entre los matorrales, ay, mi soledad. Soledad es criatura primorosa, que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor, ni enganza, ay, mi soledad. Soledad, vives como otra cualquiera, en la aldea donde nacieras, clava con señora y ríe, ay, soledad. Soledad, vives como otra cualquiera, en la aldea donde nacieras, clava con señora y ríe, ay, soledad. Soledad es tan tierna como el agua que llega, pero yo la quiero así distinta, porque es sincera, es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial, no sabiendo ni a dónde vas, que feliz vive mi soledad. Soledad, vives como otra cualquiera, en la aldea, 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 en la aldea. Soledad, vives como otra cualquiera, en la aldea, 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 en la aldea. Pueblo ecuatoriano, un saludo, la guerrera se quitó su traje de guerrera y esta es la mujer, que ama a su pueblo, que quiere que ustedes compartan, porque esta fiesta es para los niños. Y quiero que en vez de que nos den un regalo a los grandes, que nos den un regalo a los chicos Estamos pasando épocas difíciles, por favor Hagamos patria Y una feliz navidad para todos Los quiere como siempre Evelyn, la oposición del norte Que bonito señoras y señores, eso es la maravilla Eso es la maravilla de la televisión, verá Y nosotros queremos compartir con ustedes La próxima semana viene un programa de despedida de año Y ahí es donde Marín El Chapin se da el lujo No de insultar, porque yo no estoy insultando a nadie Pero somos un medio comunicativo Somos comunicadores sociales Y somos el sentir y la voz del pueblo Por muchos años lo vengo haciendo Y yo siempre les digo a mis paisanos que si yo me hubiera quedado en mi país Yo estuviera muerto hace rato Porque siempre he tenido esa protesta Pero es con orgullo y con valentía Que ese pueblo sufrido me lo ha dado Y por eso la próxima semana No se pierdan que vamos a A cortar, a rebanar y a raspar Con los cuchillos que traemos bien afilados Y yo la invito a usted para que me acompañe el próximo programa La próxima semana Porque vamos a sacarle los trapitos buenos Bien planchaditos Y los arrugados A cada uno de los políticos nuestros Así es que mis políticos No se agachen Ni miren para otro lado Es para ustedes el mensaje De año nuevo ¿Ok? Que Dios me los bendiga Los queremos mucho Son del pueblo Pero caramba ¿Por qué no trabajamos al pueblo? Eso será la próxima semana Feliz Navidad Y ahora sí Hay una voz que encanta A una voz indiscutible Y con un ritmo Tandente Muy internacional Señoras y señores Yo quiero invitarlos a ustedes Y allá en casa Para que disfrutemos la música De Yasmín De la mitad del mundo Ecuador Venga la música maestro Canto el son de mi tristeza Respirando palabras a ti Siento que mi alma brota tanto Tanto amor soy yo soy a ti Vibra toda mi alegría Este canto inspirado a ti Yo lo siento con amor fervente Que me ataca y me mata más Yo lo siento con amor fervente Que me ataca y me mata más La incomparable Pero quiero que tú me comprendas Quiero tu amor tan solo para mí Que palpita mi corazoncito Tan sincera y desnuda pasión Que bailando y tomando un trago Mi pechito canta autor Que bailando y tomando un trago Mi pechito canta autor Que bailando y tomando un trago Mi alegría desbordó Pero quiero que tú me comprendas Quiero tu amor tan solo para mí Que palpita mi corazoncito Tan sincera y desnuda pasión Que bailando y tomando un trago Mi pechito canta autor Que bailando y tomando un trago Mi pechito canta autor Que bailando y tomando un trago Mi alegría desbordó Mi alegría desbordó Y estoy hablando de cuántas producciones Tercer volumen Tercer volumen Para el próximo año ya Que estamos a una semana nada más De entrarle Tenemos algo ya planificado Claro, sí Tenemos muchas cosas Muchas sorpresas Que van a venir El cuarto volumen Va a venir con mucho Con mucho Con mucho show Con muchos artistas Fíjate que como estamos En estas navidades Celebrando unas navidades Despidiendo ya un 2014 Que para mí Y para muchos Yo sé que fue exitoso Ha sido maravilloso Principalmente que estamos Todavía haciendo bubia en Nueva York Y yo quiero que aproveches tú Para tu gente que te ha apoyado Si quieres mencionar Algunos locales Donde te has presentado Donde has sentido el apoyo Pues por mí no hay ningún problema Mencionémoslas y mandémosles Ese saludo Para dejarlos picados Y comprometidos Para que el próximo año Nos sigan apoyando mejor ¿Verdad que sí? Claro que sí De verdad que me En verdad Llevo este mensaje Con mucho cariño Para cada uno Primeramente Los que están Los televidentes Que están escuchando Y viendo este lindo programa A todos ustedes Que tengan una feliz navidad Un próspero año Y que en verdad A toda la gente Que me ha dado el cariño El aplauso Y esa devoción Y esa entrega Muchas gracias Muchas gracias A cada uno de los restaurantes Más en Queens Y en el Bronx Que he estado pegando más Y ahí viene New Jersey Bueno en todos los estados Pero Queen es el que me ha dado más trabajo Y en verdad Y unos amigos Y unos amigos que llegaron también Que son nuestros fans Nuestros amigos New York Teleprensa El esfuerzo que ha hecho Durante todos estos años Nuestro querido Director Ejecutivo César Ordóñez Que ha sacrificado Parte de su vida Por todo este talento Que ha desfilado por acá En nuestro programa TV exclusivo Y ahora Que estamos transmitiendo Y ahora que estamos transmitiendo 24 horas Parece mentira Pero estamos llegando A muchos hogares Y mucha raza Que ya está siguiendo La programación De Miradio FM Punto com Puede sintonizarla Las 24 horas Ahí va a descubrir Los jueves y los viernes Y los sábados Y domingo por ahí Aparece el show de Nati Que bonito Que bonita familia Pero nosotros Se lo debemos todo A papá Dios Que Dios me lo bendiga Señoras y señores Y vamos a disfrutar Otro de los temas De Jasmine La ecuatoriana Que le canta al mundo De la mitad del mundo Venga ese aplauso Claro que sí Yo sé que a tus amigos Vas diciendo Que ya no te importa más De mí Que el tiempo al lado mío Es un capítulo Concluido Sin final Por ti Yo sé que es ella Que le das Lo que jamás Quisiste darme a mí Se atreve a comentar Que yo no tengo dignidad Que me tiene piedad Ya No Tal vez que me va a resignarme Y no llamarte más Tal vez que me va a respetar Y no rogarte más Tal vez te va a dejar Con toda dignidad Con toda dignidad Que vivas tu romance En paz No sé quién de los dos Es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta Con la estúpida que estás Yo sé que no podrá Quererte como yo Así no te amará Jamás 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 Lo incomparable que es mí Con permiso Para que se lo arregle Tal vez que me va a resignarme Y no llamarte más Tal vez que me va a respetar Y no llamarte más Tal vez te va a dejar Con toda dignidad Que vivas tu romance En paz No sé quién de los dos Es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta Con la estúpida que estás Yo sé que no podrá Quererte como yo Así no te amará Jamás No, 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 no No, 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 que no. Te felicito, en realidad nos has brindado en este 2014 hasta hoy algo maravilloso, que es la música, parece mentira doctor Bername, pero que como cuando uno se queda sin palabras para declarar el amor a una persona, no tiene que ser siempre a una pareja que uno va a enamorar, sino que a una persona que uno estima y quiere, ¿no? Así es, Chapin, por eso a mí me conversaron algo, que tú tienes problemas para enamorar. Y esta Navidad te han regalado una muñeca de plástico. Oye, qué invento, ¿verdad? Ve que el doctor se pasa haciendo cirugías de muelas y aquí quiere sacar las muelas también. ¡Qué caramba! ¿Verdad? Pero no, no, de verdad, fíjese que ahora es tan fácil enamorar, gracias a la tecnología, usted ya no tiene que declararse ni hablar. Ahora mire, ahí está con los dos deditos ahí, dándole y éntrale y éntrale con los dos deditos y pam, pam, pam. ¡Amor cibernético! ¡Claro! ¡Amor a la cibernética! ¡Qué rico! Gracias, querida Jasmine. ¡Que Dios me la bendiga! ¡Gracias por su música! ¡La despedimos por la vuelva! ¡Un fuerte aplauso para Jasmine! ¡Café! Señoras y señores, tengo unos invitados que llegaron desde la tierra del mejor café del mundo. Lo dicen ellos, pero nosotros tenemos Guatemala también, un café riquísimo. Pero Colombia se lleva tremendos puntos, de verdad, qué café más delicioso. Viene un amigo de allá de la familia que hace algo por nuestra gente linda y no solamente por nuestra gente. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro amigo, ¿cuál es tu nombre? Mauricio. Mauricio, de la tierra cafetalera de Colombia. ¿De qué parte de Colombia? De Medellín. De Medellín, Colombia. ¡Claro que sí! ¡Ajá! Y señoras y señores, quiero llamar también una pareja de esposos que están por acá con nosotros también, tremendos fans de TV exclusivo, de New York Teleprensa. Escuchan mi radio FM punto com, las 24 horas trabajando y cocinando. La doña dice, no, recibamos con ese aplauso a nuestros amigos acá, Nati y la familia que llegó también. Un mexicano y un ecuatoriano. Miren qué bonito compartimiento, ¿verdad? Nati está con nosotros. Venga por acá, por favor. Venga por acá, por favor, para este lado, ¿sí? Gracias, gracias. Señoras y señores, acá tenemos de México a... Emiliano. Emiliano y de la mitad del mundo, Ecuador. Katy. Katy, señores y señores. Miren qué bonito panorama tenemos acá. México, Ecuador, Guatemala, Colombia y Ecuador. Qué lindo, señoras y señores. Pero yo quiero aprovechar que ustedes están acá para que se den cuenta que no solamente traemos personas acá que se dedican a trabajar con los seres humanos, con organizaciones que están sin fines de lucro, trabajando arduamente para mucha comunidad nuestra. También tenemos un amigo, de verdad, que se preocupa por esa generación del género animal. Un aplauso para mi querido amigo de Colombia, caramba. Háblenos un poquito en qué consiste su participación con este programa. Bueno, Defensores es una ONG colombiana que promueve el buen trato a los animales. Y tenemos también trabajo en Perú con los amigos de allá del vecino país y cooperación con muchos ONGs de Latinoamérica y Europa en el tema del buen trato a los animales. Qué bueno. Cuando decimos el buen trato a los animales o cómo transformar un animal que está en estado, se dedican a ir a captar esos animales a las áreas salvajes o se los traen a ustedes a un centro. Especialmente hacemos educación y trabajamos con ONGs que rescatan animales. Educación a niños, jóvenes, para que ellos transmitan ese mensaje y traten bien a los animales. Tenemos semilleros infantiles en varias ciudades de Colombia para crear una generación que trate mejor a los seres más vulnerables de la sociedad, que son los animales. La dirección, ¿cómo entrar para familiarizarlos un poquito más con este programa de ustedes que es maravilloso? Claro, pueden entrar a nuestro sitio web defensores.co. Inclusive tenemos ahora un programa de televisión en Canal Capital, el canal público más importante en Colombia. Lo pueden ver a través de streaming los miércoles a las 7 y 30 de la noche y los sábados a las 11 y 30. Es un programa llamado Defensores TV dedicado al tema del bienestar animal. Ahí vamos a aprovechar su saludo navideño para su familia y para esa gente que usted estima. Bueno, muy buenas noches a todos los televidentes. Quiero mandar un saludo para toda la familia. El mes de diciembre es un mes para compartir. Espero que la pasen bonito y que disfruten y que todos los sueños se hagan realidad para el nuevo año. Desearles una feliz Navidad y próspero año nuevo a toda la familia. Aprovecho para dar el recuerdo navideño de que tenemos que estar en familia y que todos nos queramos porque para eso es. Somos una sola familia, no es nada más América, es todo el mundo. El saludo es para todo el mundo. Aquí estamos toda Latinoamérica, Norteamérica, Sur, Centro, toda América, pero nosotros proyectamos el mundo. Bueno, hasta desde Nueva York, la ciudad más cosmopolita justamente del mundo. La capital del mundo. Gracias. Gracias. Feliz Navidad. Hoy les deseo lo mejor. TV Exclusivo es el programa de usted. El programa del pueblo ha llegado siempre a sus hogares, 52 programas en el año, uno semanal. Gracias, hermanos de América Latina, por soportarnos, por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares. Queremos decirles y desearles felicidades en esta Navidad. Viene un nuevo año y queremos continuar con ustedes. Que todos sean dichosos de participar en nuestro programa y llegar con esta imagen a todos los rincones de Latinoamérica. Gracias. Felicidades. Súbale, compa. ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!